muy buena gente que tal aquí el trapic para continuar de la sosa sí señor estamos aquí nos acordábamos que nos habíamos caído de ahí siguiendo nuestra colega nuestra amiga que no tengo ni puta idea como se llama y así que nada vamos a continuar la historia mira nos está esperando ahí vamos a continuar la historia de este pedazo de juego grandísimo y así que nada ya hemos tenido nuestro primer contacto tenemos nuestra pistolita que no nos ha servido de nada porque nos salieron en el otro capítulo los dos notas y nos vea la que nos dieron así que nada vamos a continuar y yo en las mías yo me pongo a verlo todo y me pongo a investigar todo si de verdad ellos yo sé que soy pesado pero si esto no es así como el juego lo ha jugado ya todo el mundo yo creo que soy el único del del universo que no va a este juego de verdad que es que ponerlo en comentarios si esto no es así pero pero no sé yo es que me he entendido y pensar tío que este juego se me escapó a mí en ps3 tío lo tuve en las manos pero nunca llegué a cogerlo y ahora siéntate llora hazme el favor quieres si claro aquí ya voy ya voy voy a echar un vistacillo aquí hay muchísimos cajones y muchísimo todo como venga va qué quiere venga venga pásamelo tío no mandan nada viejo uff pesa un poco creo que puedo con él de acuerdo venga mientras esté yo un vistacillo por aquí vale venga igual peligro ni peligro tío como yo no hay peligro hombre vamos sube sí sí tranquilo hostia ni que lo diga te lo he dicho yo antes qué fuerte si es mandona así joder vale muy bien y ahora como subo yo vale vale venga va vamos Joel Joel qué nombre Joel vamos asegurémonos de que no hay soldados por aquí despejado venga vamos despacito no te fíes mucho de como como suerte necesito guapo esto eso está chulísimo aquí bien se puede entrar no señores programadores si no se puede entrar para qué coño ponía una puerta ahí jajaja chus 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 ya empezamos vale la teoría de todo el videojuego cuando antes de entrar te dan bala asegúrate de que no hay nadie a mí no chiquillo ni soldados ni hombres de Robert ¿vale? ahí está ¿qué tal? es un petado de gente nos está esperando ¿sabes? eso lo hará más interesante todo bien venga vamos ¿qué tal? he oído que tienes mercancía ¿verdad? ahora no no, está bien tengo una cartilla no, ¿vale? ¿vale? puedo hacerlo no, no, no no vea tío ratas tío yo tengo que echar un vistazo a esto sí sí o sí si no tienes cartillas de racionamiento no me hagas perder el tiempo no me interesan las balas venga tenemos hambre espera un poco ahora llega la siguiente remesa no vea tío genial llevo toda la vida esperando a este canalla 15 tickets no me gusta esto, ¿no? lo tocas, lo compras ¿te es? ¿cuánto tiempo? ya nunca vienes de visita ¡vamos! ¡machácalo! ¡vamos! 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 ¡qué con el tiempo de cortar! ¡dios! ¡mejor que te cubra! ¡dale bien, tío! ¡venga, dalo todo! ¡no vea tío todo lo que venga! ¡vamos! ¡tío! ¿cuánto crees que más? ¡machácalo! ¡vamos! ¡vuelves! ¡no se entroces! ¡no se di cuenta de que estabais juntos! ¡venga! ¡vamos! ¿quién es? ¡una antigua molestia! ¡no preguntes! ¡guau, tío! ¡pero esto, tío! ¿qué quieres? aquí parece como que después tendremos que venir aquí como a comprar cosas o algo, ¿no? parece parece ¡eh! aviso del tratamento sí, pero estará en inglés igual que el otro míralo ¡a la mierda! ¡eh! 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 se busca se busca ¡ah! mira, chiquilla la negrita coño, parece que está poseída la chiquilla, cojones ese tío ha estado guardando mucha mierda en esa fábrica espera, tío sí no, vea, tío la gente aquí, tío no se puede hablar con ella ni nada vale es la moneda aquí, ¿eh? las cartillas de racionamiento en la moneda así que eh, eh, eh ¿qué pasa? no, aquí no aquí hay algo, joder, tío ¿cómo vive la peña aquí, tío? ¡fuah! look for the lie allá vamos tía, qué mal si sabéis lo que os conviene será mejor que os larguéis de aquí no venimos a por vosotros sino a por Robert no os interesa esto daos la puta vuelta y marchaos no pienso irme de aquí sin Robert te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo maldita sea toma está cubierto listo antes de agachar atrás los objetos para mantener hasta hostia vale 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 esto te vendrá bien vale bien hecho tejas un placer ¿y de dónde coño ha sacado a todos esos tipos? otra cosa no pero Robert sabe firmar cheques en blanco acabemos con esto y no se le puede coger ahí está vale, vale, vale 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 muy rápido no hemos ido de ahí ahí podía haber más cosillas joder tío el juego está guapísimo tío muy chulo tengo que hacer más con la puntería de la pistola pero bueno venga va dame la mano va venga ahí va vale venga venga vamos vale por aquí Joel más hombres de Robert ¿cómo sabes que os veo? dos hombres han muerto intentando acabar con Tess tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert Dios no deberíamos haber aceptado este trabajo no teníamos opción dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí adelante adelante vale 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 aquí a rebuscarlo todo mi colega se va eh 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 juicio arnajas los звучieron en fila contra la pared y los ejecutaron a todos Tú elimina a uno y yo al otro El idiota cree que va a salvar el mundo Espero que esté bien Pero vamos a ver Me estás diciendo Pero chiquita, me estás diciendo Tú elimina a uno y yo al otro Tócate en los pies la nota La que me ha liado, chaval Ay, Dios mío No me la vuelvas a liar No me la vuelvas a liar Venga Cuando te quede poco de investigar otra serie de supervivencia Vale, vale, vale Echemos otro vistazo y luego nos vamos Prepara el lanzamiento y lanzalo con R2 R2 y lanzalo con R2 Y yo que coño fe Ya se nos ocurrirá algo con nosotros Vale Eh, ¿lo has oído? Cuidado Vale Uno menos Uno menos Tócate en el dondeAPP Tócate en el lado Lado vamos a mirar por aquí a ver qué hay no para un simple bate que coño ave cojones día nos arriesgamos no nos han visto no nos han visto si vamos por arriba aquí no hay nada que que trinca pintura verde esto no vale para nada una de las cosas más eficazes que permite acabar con los enemigos más rápidos sin hacer tanto ruido como al estrangularlo acercando a los enemigos la espalda que ha cargado por x1 pues hay que pasar la daga perfecto vale 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 sí ya pero es que están los dos juntos y no tengo nada que lanzarle no tengo nada que lanzarle me cago en la leche bien sí 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 vamos vale qué he oído algo ten cuidado vale 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 Vale, 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 vale. No, tío, no, 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 no. Ya está, tío, marcarado. Tanta mierda, tanto rollo. Sí, claro. Espérate, que ahí había... Ahí había munición. Ah, no, era un botiquín. Mira, había otro. Se realmaba. Mierda. Bueno, da igual, no pasa nada. No pasa nada, colega. Aquí no hay nada tampoco, ¿no? Puf, la que hay aquí, Dios mío. Puf, puf, la que hay aquí, Dios mío. Pero, ¿cómo vamos a acabar con todo? Sí, bueno, hemos perdido a los contactos del norte y a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda que nos pueda vender más. Pero... Supongo que por eso atentamos estos trabajos que todos... Un amor por todo. Y aunque hay ideas... Pensemoslo bien. Pensemoslo bien. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Cállate colega! ¡Vale! ¡Otro menos! ¡Vale! ¡Otro menos! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Me está viendo! ¡Mierda! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Joder! ¡Solo queremos hablar Robert! ¡No tenemos nada de que hablar cojones! ¡Baja el arma! ¡Que usted! ¡Está huyendo! ¡Vamos! 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 ¡Este arma no se puede coger! ¡Joel! ¡Por aquí! ¡Yo lo quiero coheto! ¡Vamos! ¡Se ha metido aquí! Robert ha escapado ¡Vale! 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 ¡Que se nos ha escapado! ¡Joy, por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Mierda! Ha hecho la 3-4 ¡Vamos! ¡Vamos! Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale ¡Joder! Ya no me la nota, tío Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas, ¿nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado ¿Vale? Mirad, vale, escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así ¡Y nuestras armas! ¡Qué cabrón! No puedo Tan solo dadme un par de... ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Otra vez está la luciérnaga aquí por medio Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? ¡Venga! ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estúpida Tía, colega Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé, pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnaga No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí Ya Si quieres hallar el acuerdo Démonos prisa Por aquí Conozco un modo De salir de este Venga Venga, vamos Hostia, adiós ¿Esa es tu gente? Lo que queda de él ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Intentan sacarnos de aquí Diría que lo han conseguido Solo intentamos defendernos Oh, ahí hay mucha cosita Ahí hay muchas cositas Joel, ayúdame con esto Venga Eh, ¿qué tal estás? Sobreviviré Para Soldados Es la salida Bajo el puente A mí nunca me gustaron mucho Pasemos con sigilo Aunque no sea tu estilo A ver, ¿qué tal? Que no es mi estilo Soy el rey del sigilo Chavala Hay que llegar a esa puerta Soy el rey del sigilo Chajal ¡Mierda! ¡Nos hemos perdido todos aquí! ¡Cogeré éste! ¡Killiam! ¡Cogeré! ¡Mantarme notas de usted! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Eh! ¡Hasta nunca! ¡Mierda! 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 ¡Eh! ¡Tanquila! ¡Mierda! ¡Mierda! Tranqui, colega Tranqui, tú no te vas a dar la vuelta ¿No te vas a dar la vuelta? Sí, sí te vas a dar la vuelta Sí Vale Me dará tiempo, me dará tiempo, me dará tiempo, me dará tiempo ¡Por qué, por qué, por qué, por qué! ¡No te vas a dar la vuelta! Por hacer gamba, sencillamente, sencillamente por hacer gamba, ¿qué quiere que te diga? Sencillamente por hacer gamba, joder, tío, qué guapo, ¿eh? El tema de estilo y todo, venga, va, ¿dónde vamos, Marlene? Por aquí, me falta mucho. ¿Aquí qué hay? ¿No hay nada? Ahí llevamos nuestra tranca en la mochililla. Vaya pedazo de tranca que llevan nota. ¡Vamos! Joel, ayúdame con esto. Venga. ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Aléjate de ella! ¡Suéltame! Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Tranquila, tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. La famosa Ellie, sí señor. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor de él. Ellie. ¿De qué los conoces? De nada. Ella era mi hija de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. La famosa Ellie. Ahora sí. Tenemos aquí a Ellie. Y yo creo que si lo dejamos aquí, el capítulo este. Ha sido un capitulón. Con sigilo. Y así que nada. Tenemos aquí a nuestra adolescente Ellie. Ey, Ellie. ¿Qué tal? Bueno, pues ya sabéis. Like favorito si os gusta. Escribid un comentario lo que queráis. Y nada. Dejamos el capítulo hoy. Se vendrán más capítulos, más cositas. Y nada. Súper divertido. Súper contento. Estoy súper, súper. Me vengo arriba que te caca con este juegazo. Así que nada. Nada. Lo dicho. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta la próxima. Así que chao. Chao.